... Muy buenos días, por desgracia en este siglo los genocidios y las caravanas de refugiados se han repetido con cierta asiduidad en Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos asistido a la expulsión de Turquía de millón y medio de griegos o la expulsión de todos los ciudadanos germánicos que había en los Balcanes o más recientemente, hace sólo siete años, al éxodo de casi un millón de musulmanes de Bosnia y ya hace sólo cuatro años a la salida de 400.000 serbios de la carina en Croacia. Es la historia, la dramática historia que siempre se olvida y que sólo se vuelve a recuperar cuando ocurre otra tragedia humana como la que estos días vivimos de nuevo en los Balcanes. Esta vez millón y medio de albaneses de la provincia serbia de Kosovo se desperdigan entre el dolor y la miseria por los países limítrofes. Una vez más, la inestabilidad puede extenderse por todos los Balcanes, una zona en la que la mezcla de etnias y credos religiosos diferentes, siempre tarde o temprano, termina por explosionar. Esta vez el detonante ha sido la imposibilidad de llegar a acuerdos con el presidente de Serbia, Milosevic, para dar una amplia autonomía a la provincia de Kosovo con un 90% de población de origen albanés y terminar así con el terror y el genocidio que los ortodoxos serbios aplicaban a los musulmanes albaneses. Los ataques de la OTAN, iniciados hace 16 días, pretendían frenar esa tragedia. De momento, sin embargo, parece haber acelerado un drama que presumiblemente se iba a producir con intervención o sin intervención. Las mayores críticas a la OTAN, que cumple 50 años de existencia, son las de no haber previsto este gigantesco éxodo y el haber calculado que sólo con bombardeos, sin tropas de tierra, se podría doblegar el instinto genocida del presidente Milosevic. La OTAN ahora, para terminar esta guerra no declarada, pone cinco condiciones. Cese de los crímenes de Kosovo, retirada de la policía especial y del ejército de esa provincia, aceptación de una fuerza internacional, retorno de todos los deportados y establecer una amplia autonomía en la provincia serbia de Kosovo. Para entender bien lo que allí ocurre, lo mejor siempre es el conocimiento de un experto. Y nuestro experto es don Antonio Ramiro, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días. Vamos a ver, ¿a usted le parece posible que el conflicto se extienda por los Balcanes y que incluso hay pesimistas que dicen que podríamos estar al inicio de la Tercera Guerra Mundial? Bien, yo no estoy con estos últimos pesimistas, pero sí que creo que se puede extender a otros países de los Balcanes. Es decir, que podemos tener un conflicto regional y no estrictamente local como el que tenemos ahora. Bueno, pues mezcla de etnias y de religiones. ¿Cómo podemos explicar a los espectadores de forma clarita y rápida por qué en los Balcanes, por qué esa zona de Europa es tan inestable? Bueno, porque cuando se descompuso el sistema establecido hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, que en esa zona se basaba en un reparto de influencias y presencias entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, supimos hacer mejor la recomposición del Imperio Austrohúngaro, basándonos en el principio de las nacionalidades, que no la recomposición, digamos, de lo que el Imperio Otomano dejaba detrás. Y en este orden de cosas, cuando se trata de elaborar el orden político y territorial de los llamados Balcanes Occidentales, el Kosovo resulta con una población mixta, Serbia y albanesa, fundamentalmente, integrado en Serbia, mientras que se crea también Albania, en 1912 ocurre todo esto, y en Macedonia también quedan, pues, unas partes, unos grupos de origen albanese, es decir, que los albaneses quedan divididos fundamentalmente, no solo, pero sí fundamentalmente, entre esos tres regiones, Albania, Serbia y Macedonia. ¿Y por qué ahora, en última hora, el presidente Milosevic cree usted que ha decidido cerrar las fronteras con Macedonia y con Albania, y pedir así la salida, que estaba siendo una salida del mesodo masivo de albaneses? Bueno, quizá porque aquí hay mucha especulación y, desde luego, uno tiene que llevar mucho cuidado con las informaciones que se dan, porque primero a Milosevic se le censuraba porque deportaba a la gente, ahora cuando cierra las fronteras se le censura por cerrar las fronteras, es decir, a partir de ahí puede pensarse que quizá Milosevic, y es por mi parte también una especulación, considera que la política de deportación ha alcanzado sus objetivos y comienza a ser negativa para su propia política y trata de demostrar, por otra parte, en el momento en que han decretado un alto fuego, que los albaneses en Kósovo pueden vivir ordenadamente y volver a sus casas. Bueno, pues vamos a abrir este diálogo porque con nosotros se encuentra Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola Luis, hola señor Reviro. Pilar Cernuda, muy buenos días. Hola, buenos días, señor profesor. Aquí, en fin, hay una posibilidad y un riesgo que es el de analizar parcialmente la cuestión. Bueno, quiero decir que yo no sé muy bien si atribuir lo que ocurre a la existencia de personajes atrabiliarios del estilo de Slobodan Milosevic, personas de corte despótico, o atribuirlo, por ejemplo, a la existencia de lo que se está llamando cada día más los nacionalismos excluyentes, es decir, pues aquellos que creen incompatible la convivencia con otras ideas políticas, religiosas o con otras etnias, si hablamos de grupos étnicos, ¿cuál cree usted que es la verdadera razón de este conflicto, señor Ramiro Grotons? La existencia de personajes, repito, atrabiliarios políticamente hablando, perdidos en el tiempo y que ya han llegado a final de siglo, nadie sabe por qué, o porque existe la figura del nacionalismo, nacionalismo excluyente. Bueno, yo creo más bien en lo segundo, creo que los personajes atrabiliarios aprovechan justamente ese tipo de ideología y creo además que el conflicto en Kósovo se hubiera dado cono sin Milosevic. Milosevic hasta cierto punto es un moderado dentro de los nacionalistas serbios, es un advenerizo al nacionalismo, él era un comunista. El número dos en Serbia, vamos, el número dos en el organigrama oficial, es un nacional radical mucho más tremendo. El propio vice número dos en Yugoslavia, tenemos que recordar que Yugoslavia es una federación que forman Serbia y Montenegro, ¿verdad? Pues el número dos en Yugoslavia, Draskovic, es una persona que procede, hoy se considera un demócrata, es un nacionalista, fue un antititista, ahora está en el gobierno de Yugoslavia acompañando a Milosevic. Por lo tanto, digamos que en ese sentido el conflicto existiría incluso sin eso. Pero quiero señalar también que junto a los nacionalismos excluyentes se habla ahora también de una suerte de desagregación de nacionalismos, es decir, que no podemos ocultar que cuando hablamos de nacionalismos excluyentes estamos presentando una imagen muy monolítica del nacionalismo serbio y del nacionalismo albanés y eso no sería muy correcto. Bueno, yo quería insistir en el tema de los nacionalismos. Usted estaba hablando hace un momento, se refería al presidente Yugoslavo, que además es vicepresidente, perdón, de Montenegro, que además es vicepresidente de Yugoslavo, ya está empezando a enfrentarse con Milosevic, pero estamos viendo en los últimos años, a raíz de la muerte de Tito y de la caída del muro de Berlín, que están creándose una serie de estados nuevos, nacionalistas todos. Va hacia eso Europa, es decir, va a tener un estado de Montenegro, ya hay en Eslovenia, hay en Macedonia, va a haber un estado también de Kosovo, es decir, va a convertirse Europa en un continente de tropecientos estados que tienen un tinto nacionalista. ¿Se va hacia eso en Europa? Pues en esa parte de Europa, sí, y es muy lamentable. Yo creo que el error, el pecado original, estuvo en permitir tan fácilmente la descomposición de Yugoslavia. Ahí estuvo el pecado... ¿De la Yugoslavia de Tito? De la Yugoslavia de Tito, sí, sí. Ese fue el pecado original. Yo creo que Europa entonces debió hacer un esfuerzo mucho mayor por sostener lo que había sido, con todas sus limitaciones, pues un ejemplo de convivencia multinacional, evidentemente bajo la égida férrea del Mariscal de Tito y del Partido Comunista, pero que desarrolló una ejecutoria también ejemplar en las relaciones internacionales. Es eso lo que creo yo que al aceptar los primeros nacionalismos que se consideraron democráticos porque simplemente eran anticomunistas, nos hizo perder la vista de que los nacionalismos en general no son democráticos y en consecuencia, pues, provocaron los polvos que han llevado estos lobos. Se plantea permanentemente la idea de la gran Serbia, la gran Albania. En ese contexto, ¿qué futuro tendría un corso independiente? Bueno, es una cosa que es realmente llamativa, en que en una declaración del año 91, que hacen, digamos, las fuerzas políticas kosovares, el kosovo independiente no es ninguna de las tres hipótesis que ellos se plantean. En aquel momento ellos dicen, en su declaración política, si las fronteras de Yugoslavia interiores, en aquel momento estamos hablando de la Yugoslavia a seis repúblicas y Kosovo como una provincia autónoma de una de ellas, Serbia, ellos dicen, si la Yugoslavia no va a modificar sus fronteras interiores, Kosovo tiene que ser la séptima república de Yugoslavia. Si Yugoslavia va a modificar sus fronteras interiores, entonces debemos crear una república albanesa en Yugoslavia. Y si Yugoslavia modifica sus fronteras exteriores, entonces debemos reunir a los albaneses con los albaneses de Albania, con los albaneses de Macedonia. Vemos que en ninguna de las tres hipótesis el kosovo independiente existe. Eso viene después. Señor Ramiro, por otra parte, y aquí no sé si en la interpretación de muchos yo haría de abogado del diablo, se está haciendo una objeción a los bombardeos de la OTAN en el siguiente sentido. Vamos en la misma dirección que la respuesta anterior. Por primera vez la OTAN bombardea lo que se llama un Estado soberano. Y lo hace sin el mandato y sin el consentimiento de las Naciones Unidas, por mucho que confiara en el secretario general, haya dicho que hay conflictos que solamente pueden ser resueltos con la fuerza, o mejor dicho, que la fuerza a veces es la única vía posible hacia la paz. ¿Hay en eso algún pecado, digamos, de derecho internacional, en lo que ha hecho la OTAN, si nos atenemos al derecho internacional clásico? Si nos atenemos al derecho internacional clásico, hay un pecado mortal, y es la infracción de las reglas fundamentales de ese mismo orden y de los mecanismos para actuar en los casos de amenaza para la paz internacional. Nosotros tenemos una carta, que es la de las Naciones Unidas, que está en vigor todavía, y en ella muy claramente se nos dice que el uso de la fuerza está prohibido, que se puede intervenir en asuntos internos de los Estados miembros cuando surge una amenaza para la paz internacional, y por supuesto un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, pero que se tiene que hacer en todo caso a través del Consejo de Seguridad. Por supuesto, aquellos que han evitado el Consejo de Seguridad nos dicen que, claro, allí el veto de Rusia hubiera impedido seguir adelante, pero eso fue sabio durante 50 años y podría seguir siéndolo durante algunos más. Entonces, claro, si nosotros consideramos que existe un deber moral que interpretamos unilateralmente para saltarnos esa legalidad, estamos aduciendo una motivación para actuar, la moral por encima de las normas. Pero no nos quejemos si después otros también acuden a la moral por encima de las normas desde otro punto de vista que no es el occidental. Y entonces, claro, estamos destruyendo, sin tener un mecanismo de sustitución, un sistema universal, plural, representativo, que muchas veces provocaba parálisis, pero unas parálisis que limitaban costes, porque no se puede decir que de esta intervención, de momento, hayan salido justamente un ahorro de costes en sacrificios, en violencia, y en un acercamiento a la solución política del caso. Fíjese, profesor, usted que es catedrático de Derecho Internacional, ¿qué papel tiene en este momento Naciones Unidas? Es decir, el hecho de que no haya reformado sus reglas de juego y que continúe existiendo el veto es lo que ha dado pie a la OTAN a bombardear. Y yo ya desde el momento digo que estoy a favor de ese bombardeo, porque creo que a mí no se ve que había que pararlo. Segundo, estamos viendo como un país, Estados Unidos, reticente a pagar su cuota a Naciones Unidas, sin embargo, es quien lleva la batuta en este ataque contra la OTAN. Kofi y Ana, la verdad, es que son las declaraciones que da impresión de un despiste que puede ser igual al de cualquier comentarista político de cualquier país más alejado a lo que pueda ser la política internacional. Es decir, da la impresión de que las Naciones Unidas ha recibido un varapalo importantísimo en su prestigio y que a lo mejor no se recupera nunca de su mala imagen actual. Pues yo estoy de acuerdo con la mala imagen y el varapalo a las Naciones Unidas. Discrepo totalmente en relación con los bombardeos, yo soy claramente opuesto a ellos. Se nota, sí. Pero voy a contestar a su pregunta. En efecto, yo creo que Naciones Unidas en este momento está en situación preagónica. Creo que en el futuro va a seguir viviendo, pues por la propia inercia de que no se va a denunciar la carta constitutiva de la organización y que va a tener dos funciones básicas, que va a ser una gran feria política en la cual se hacen negocios bilaterales o a varias bandas, aprovechando las asambleas generales, aprovechando los mecanismos y órganos de representación multilateral, y dos, la coordinación de la ayuda humanitaria en países que no sean de primer interés para las potencias occidentales. Pero la ilusión de que era la clave de bóveda de un sistema de seguridad colectiva, esa creo que está totalmente desfasada, y las propias declaraciones del secretario general, tan blandas, tan débiles, tan patéticas, pues ponen de nivel el estado de suma postración de la organización en el estricto método, digamos, de aproximar los grandes problemas de esta sociedad nuestra. Y la verdad es que hubo tiempos en que la fuerza era el derecho, y así lo único que se va a conseguir, al no hacer caso omiso de la ONU, es que las acciones unilaterales se puedan repetir incesantemente, ¿no? Sí, y claro, evidentemente, el mundo occidental, la OTAN, tiene una capacidad de violencia colectiva y, por supuesto, individual, de su estado hegemónico, muy superior a cualquier otra en el mundo. Pero, evidentemente, cada cual utilizará la fuerza que tenga a su disposición, porque en ese sentido, digamos, el ejemplo de romper las reglas, y de una forma tan clara, conduce a esa consecuencia. No nos quejemos si después los países de la lista negra, los países que llamamos, pues, asesinos, utilizan sus propios métodos en nuestros hipermercados o en otro tipo de sitios, atacando a nuestra sociedad civil, porque también dirán, invocarán una razón moral interpretada unilateralmente, ¿no? Señor Ramiro, de todas maneras, fíjese que, efectivamente, parece haber dos raseros para medir situaciones. Hay países amigos que habrían perpetrado, no sé si crímenes análogos a los de Milosevic, pero están en ese orden y, desde luego, lo están en el orden moral y en el orden de las razones. Eso ya lo sabemos. Si nos acercamos a Oriente Próximo o a Turquía, por ejemplo, podemos tener ejemplos muy inmediatos. Hay países, por ejemplo, Argel, que están también sometidos a un durísimo estado de guerra civil de la que sabemos poco, sabemos solo de matanzas perpetradas esporádicamente, nadie sabe muy bien por qué, pero también es cierto, señor Ramiro Brotons, profesor, que hay una conciencia colectiva cada día más sensible a las catástrofes que ocurren lejos, porque cada día nos enteramos más de ellas. Y que cuando en un determinado país se produce una sangría terrible, pues por acción de un déspota o de un tirano, nos decimos, y decimos aquí mismo en los desayunos, cómo podemos estar cruzados de brazos, viendo tragedias en las que padecen precisamente las personas más débiles más gravemente. Díganos cómo se puede compaginar el derecho internacional con la necesidad de intervenir para evitar efectos genocidas, como por ejemplo el de ahora, el de Serbia. Bien, realmente el derecho internacional es un reflejo de nuestra voluntad política de establecer un orden determinado. Ahora bien, yo quisiera significar que en este caso concreto que nos ocupa, tendríamos que distinguir lo que sería el problema de carácter humanitario y el problema de carácter político y también en qué medida la intervención extranjera puede servir para solucionar lo uno y lo otro y según con qué métodos. En este orden de cosas es indudable que en el ámbito humanitario todo lo que sea la ayuda y la asistencia a las poblaciones desplazadas, deportadas, atacadas y torturadas de una u otra forma, debe hacerse y en ese orden de cosas creo que existen mecanismos para hacerlo. Quizá uno de los pocos que funciona en Naciones Unidas es ACNUR en este momento. Pero en cuanto al problema de carácter político, es indudable que si nosotros utilizamos la fuerza sin la legitimidad que le daría el propio Consejo de Seguridad, estamos recurriendo a un método que realmente provoca más destrucción, más sangre, aunque sea a través de los llamados daños colaterales, que es la fórmula sedativa a la que acuden las gentes de orden para referirse a los muertos civiles en las contiendas. Y que pasamos de atacar objetivos militares luego a atacar infraestructuras al servicio de la población civil, empresas porque indirectamente pueden estar relacionadas con la acción militar, medios de transporte, ahora la televisión, luego la necesidad civil que nos hará atacar. Y eso son también gentes que son torturadas y a las que también podríamos fotografiar y filmar. Las embarazadas del hospital que estaba a 100 metros del Ministerio del Interior saliendo por las noches con sus niños de horas apenas no estaban siendo torturadas psicológicamente. Cuando se dice que no hay víctimas civiles, evidentemente, o aquí hay pocas, si nos referimos a los muertos será así, pero yo creo que también existe ese tipo de tortura psicológica que padecen gentes inocentes. Y esto nos aleja de la solución política. La solución política en el tema del Kósovo era muy difícil, ¿por qué? Porque cuando uno enfrenta dos mitos, el mito de la Gran Serbia y el mito de la Gran Albania, y se ponen manos de radicales, eso no tiene solución. Y entonces uno tiene que saber que si interviene ahí, al servicio del conflicto político, se estará decantando finalmente por uno o por otro. Ahora, los que más se han beneficiado de los bombarderos son los radicales de uno y otro signo. Unos porque han llevado hacia adelante una política de exterminio, si se quiere. Se les ha dado el escenario, el pretexto adecuado. Y otros porque finalmente han conseguido la internacionalización del conflicto y la eventual implicación incluso en una guerra terrestre al servicio de una causa que por mucho que se hable hoy de sociedad multiétnica, pacífica y en desarrollo, nunca podrá ser así durante 30 o 40 años. Estamos todos estremecidos ahora por el problema de los refugiados, que realmente es un problema que nos atañe absolutamente a todos. Eso sí que nos atañe a todos, incluso como individuos. Pero hay una serie de problemas que yo no sé cómo amparan las leyes internacionales. Por ejemplo, los albano-cosavares, que han sido obligados a dejar su tierra, han sido obligados a dejarlas sin documentación. Es decir, ¿qué mecanismos hay para que esta gente pueda recuperar su identidad? Porque en estos momentos no tienen ni identidad ni tienen nada. Es decir, pueden hasta intercambiarse los hijos y los familiares y las propiedades. ¿Qué leyes hay que ampare el desamparo, la redundancia, en que se encuentra en este momento la gente? Y luego una cosa que yo por lo menos desconozco bien, la diferencia entre un asilado, entre una persona, un deportado y un refugiado. Porque creo que en este momento estamos mezclando los conceptos... Es un desplazado. ¿Cómo se, desde el punto de vista de la regulación legal, de su nuevo estatus, eso cómo es? Que yo no lo conozco bien. La diferencia entre un refugiado y un desplazado consiste en que el desplazado se mueve de su residencia habitual, pero se mantiene dentro de su propio estado. El refugiado se mueve de su residencia habitual y es transferido a un tercer estado. Es llamativo el hecho de la inversión del número de refugiados y de desplazados en los últimos años. El número de refugiados era muy alto hace unos años y el de desplazados muy corto. Ahora es justamente al revés. Hay muchísimas personas desplazadas en el mundo y muchas menos refugiadas. Hay todo un debate sobre si se debe primar o no el refugio, porque evidentemente el refugio desplaza a veces de una forma irreversible a la gente, destruye la idea de retorno y el desplazado siempre vuelve. También es cierto que en ese debate se esconde un segundo debate y es a veces también el egoísmo un poco de los países que tendrían que acoger en refugio. Y esas personas que evidentemente se benefician de la concepción de que al desplazado hay que mantenerle por tanto como desplazado y no como refugiado. Hoy existen muchos mecanismos de asistencia a los refugiados y a los desplazados, unos que son de carácter oficial o público y otros que son organismos no gubernamentales que desarrollan una labor espléndida. Por otra parte, una vez probada el hecho de la deportación, eso es un crimen contra la humanidad. En ese sentido, y por lo que se refiere en particular a Yugoslavia, existe el mecanismo de persecución para ello, que es el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, porque este tribunal estableció una fecha inicial para conocer los casos que se plantearan, pero en una fecha final. Y en ese sentido, los casos que actualmente se producen, si son debidamente documentados, podrían acabar en el Tribunal Penal Internacional. Pero en el Tribunal Penal Partido de Yugoslavia... ¿Y en cuanto a la documentación? En cuanto a la fórmula... La documentación se puede tratar de reconstruir a través de esos propios mecanismos internacionales, siempre con carácter provisional. Siempre, cuando llega cualquier persona indocumentada a un país en busca de refugio, se le hace una documentación. Evidentemente, muchas veces las personas, individualmente, pues tratan a su vez de indocumentarse para facilitar su acceso a ese país. Pero una vez que el problema se solvente, habrá que ver si los archivos, los registros han sido destruidos o no. Si no han sido destruidos, pues una vez que el orden se restablezca para recuperar su documentación. Y si no, pues habrá que, de cierto modo, sobre esos papeles, la declaración de los interesados, los testigos, reconstruir una identidad. Pero, por ejemplo, le doy algo que ha ocurrido en España con los bosnios que han venido. Muchos de ellos han venido indocumentados, bien porque han perdido su documentación, o bien porque, por propia garantía personal, se marcharon sin documentación. Se marchaban campo a través, como usted sabe bien, en el drama que ha pasado a los bosnios hace unos años. Es idéntico al que ocurre ahora con los cosavares. Llegan a España, se les dan una documentación, pero luego ya se quedan definitivamente en España porque, desgraciadamente, no pueden volver. Y os quieren ejercer aquí su profesión, profesiones técnicas, en algunos casos, y cualificadas. Y no tienen nada que acredite que, efectivamente, son ingenieros, arquitectos, geólogos, y tienen que volver a rehacer todas sus carreras. O sea, no hay ningún mecanismo internacional que a esta gente les dé cierta garantía de que su identidad se va a preservar en el futuro, aunque no tenga un papel escrito. Si da una respuesta adecuada a lo que pregunta Pilar, ¿podrá aspirar seriamente a la Secretaría General de Naciones Unidas en muy corto plazo, señor Benítez? No, es que son problemas que se han planteado, que no se han resuelto, por eso lo pregunto, y que se van y a volver a plantear. Han sido destruidos. Es decir, que nadie, cuando uno dice, yo me llamo de tal manera, si es un okosobar, no puede demostrar que se llama de tal manera, ni que tuvo tal casa, ni que tuvo tal profesión. O algo más, que tienen un hijo muy problemático, o un padre de que ya no quieren hacerse cargo. Dicen que no tiene nada que ver con ese señor o con ese hijo. Sí, sí. Esos son problemas reales que están ahí. Es que están existiendo esos problemas. Pero no hay para eso, digamos, unas fórmulas estereotipadas. Es decir, hay que acudir, en el caso que usted me plantea, de un profesional que no puede demostrar su condición, yo pienso que en lugar de tener que rehacer toda su carrera, tendría que pasar una prueba de convalidación de conocimientos, pues en la institución correspondiente. Pienso que podría ser, sea la propia facultad correspondiente, una prueba final, para que realmente el señor sabe su profesión, o en el colegio profesional. Es que habría que establecer esos mecanismos. No, sí, sí, pero tendrían que hacerse a nivel, digamos, internacional no existe. Este tema nos ha, realmente ha crecido demasiado deprisa para nuestra capacidad de buscar soluciones para ello, ¿no? Lo que ha demostrado a nivel político este conflicto también, es que Europa camina sin liderazgo político, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjese usted que no hay unanimidad entre las opiniones públicas de los distintos países. Determinadas opiniones públicas, como la española, por ejemplo, parece que no quiere ni los bombardeos ni la intervención de España. En Francia hay una nueva ola antiamericana. Esto no va a perjudicar al futuro de Europa. Y le preguntaría más, ¿usted no cree que Estados Unidos pueda estar tratando de debilitar a la Europa del euro? Bien, yo contestaría afirmativamente a estas cuestiones, pero se me achacará inmediatamente que soy antiamericano, porque actualmente sostener esas tesis conduce a esas conclusiones. Yo creo, en efecto, aquí hay que ver alguna cosa muy clara. Está la OTAN bombardeando, la Unión Europea, en cierto modo, tratando de solucionar algunas de las consecuencias de esos bombardeos y también de los hechos que han provocado los bombardeos. Tenemos que ser eso correctos. Y a la hora de establecer la opinión política, no solamente la opinión pública de los países, hay países dentro de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN, y algunos que sí que lo son, que ven con cierta resistencia los bombardeos, particularmente dos países miembros de la OTAN, Grecia y Italia, que son los más próximos al escenario y que lo conocen mejor que otros, y los países que han pertenecido, digamos, al bloque neutralista dentro de la Unión Europea. En este orden de cosas, pues, resulta un poco triste que un gigante económico tenga un papel tan gregario en el manejo de la situación política, y desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que siempre Estados Unidos, que para eso es muy transparente, nos ha dicho seguridad europea sí dentro de la OTAN, pero fuera de la OTAN, no, se podría entender que, en cierto modo, este episodio viene a recalcar el carácter acólito de Europa en relación con Estados Unidos en los grandes temas que afectan a la seguridad europea, y la imposibilidad de que, no ya a corto, sino a medio plazo, Europa se desperece para asumir su papel, el papel que muchos creemos que le corresponde, en la seguridad de su propio continente. Bueno, la primera visión del euroescepticismo fue, abundo lo que decía Luis hace un momento, la de los que decían, pero qué pensáis sobre la unión política de Europa, si en cuanto a los americanos de los Estados Unidos vean que Europa puede constituirse como un bloque político sólido, algo harán para que aquello se malogre adicionalmente, hombre, había un proyecto en la Unión Europea Occidental, que era un modelo de ejército en último extremo, es decir, que podía ser un sustitutivo de la OTAN. Eso, como bien sabe usted, se ha quedado en agua de borrajas, por tanto, sí podemos estar en el camino adecuado al hacer ese análisis. Pero fíjese, yo iría a los últimos acontecimientos. Hace un par de días, el señor Milosevic decretó un alto el fuego unilateral. Había una excusa religiosa, el comienzo de la Pascua Ortodosa, como bien sabe usted. A esa decisión de Milosevic ha respondido no la OTAN, sino un grupo de países de la OTAN, uno de los cuales, por cierto, no es España. Quiero decir, los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Creo que no me equivoco al citar de memoria, creo que son esos. Y han respondido los cinco mancomunadamente al señor Milosevic. Le hacen las propuestas que decía Luis al comienzo de la presentación de este programa. Son varios puntos. Pero hay dos que parece que a Milosevic le repugnan. Uno, el establecimiento de una fuerza de interposición o de supervisión dentro de la provincia de Kosovo cuando el conflicto termine. Y dos, el establecimiento de una autonomía, que ya hubo en algún momento próximo a la historia, es decir, hace bien pocos años. Si buscamos una solución, una salida a este conflicto, señor Ramiro Brotons, ¿cuál cree usted que podría ser? ¿Cree usted que Milosevic, a la vista de lo que le está cayendo, podría aceptar los puntos propuestos por estos países? Si hay uno que cree usted que no va a aceptar, díganos cuál es. Porque es que estamos abocados a ese callejón sin salida. Bueno, yo creo que Milosevic ya aceptó en su momento la parte política de los acuerdos de Rambuillé. Lo que no aceptaba era justamente el despliegue de una fuerza armada internacional, es decir, una fuerza OTAN. Yo creo que en este momento, desde luego, él aceptaría la parte política y ya aceptaría, porque ya hubo para ello algunos indicios de que lo iba a aceptar antes, lo que es un despliegue de observadores, no de la OTAN, sino de la OSCE o de una fuerza similar, una fuerza más amplia del que antes había, y que fuera para Serbia o para Yugoslavia en general, pues una garantía de que un eventual, digamos, desorden en la autonomía no sería un paso irreversible a la independencia de Kosovo. Yo creo que en esa línea podía estar. Pero, claro, creo que en este momento estamos asistiendo a dos fenómenos muy interesantes vistos, desde luego, desde fuera. Uno, la cuestión de Montenegro, la tensión recíproca de una parte para forzar al presidente de Montenegro a que se mantenga fuera del conflicto. Le va a ser muy difícil si le siguen bombardeando. Y otra, pues, claro, naturalmente, de la Federación Yugoslava y de Serbia para que se mantenga firme en las posiciones que sostiene particularmente Serbia dentro de la Federación. Y ahí, evidentemente, si se pudre el conflicto, podríamos encontrarnos, digamos, con una guerra civil en ese espacio, con una fuerza de policía en manos del presidente de Montenegro y un ejército en manos, naturalmente, de la Federación. Y el otro, la desestabilización de Macedonia. Pues, también es cierto que, si uno estuviera en el pellejo de Milosevic y ahora está ya por el todo nada en el sentido de que se puede ver, digamos, conducido a una persecución penal ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, yo lo que haría sería desestabilizar al máximo Macedonia. Es decir, en Macedonia el sentimiento anti-albanés de la mayoría es tan fuerte como el que pueda haber en Serbia, digamos, y viceversa. Es decir, los albaneses de Macedonia son tan partidarios como los del Kósovo, de su idea de la Gran Albania, ¿no? Y entonces, evidentemente, ese doble proceso parece muy interesante. Ahora, creo que no hay muchos partidarios en este momento de interrumpir los bombardeos en Estados Unidos a nivel de la administración. Por cierto, no he interrumpido. No, no, no. Estaba hablando usted del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. ¿Cuándo, en qué condiciones, qué condiciones tendrían que darse para que Milosevic compareciera ante ese tribunal? Es decir, ¿tiene que dejar primero de ser jefe de Estado? No, no. Es decir, ¿él podría ser conducido ahora aunque fuera jefe de Estado? Si, digamos, se pudiera aprehender, no existiría ninguna base legal que impidiera la persecución penal de un jefe de Estado de la antigua Yugoslavia. También podría ser llevado, digamos, por hipótesis el presidente de Croacia, ¿no? Sí. Es decir, que cualquier gobernante no se puede escudar en su condición de tal... Además, hay que tener en cuenta que estos crímenes se ejercitan fundamentalmente desde el poder. Por lo tanto, no sería razonable excluirlos de ello. Pero expresamente se dice en los estatutos de esos tribunales que la condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro, cargo público, no impide la persecución. Pero nadie ha hecho ningún intento de llevarles. Ya no hablemos de Karachi, que todo el mundo sabe más o menos dónde está y no le detienen, ¿no? Exactamente. Incluso va a ver a su mujer y a sus niños. Pero Milosevic, pues, pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué no se les ha llevado antes ni a Tuzman ni a ninguno de los grandes... Habría, previamente, que detenerlos en su propio país. Sí que supondría un acto ilegal porque no se puede ejercer un poder coercitivo fuera del propio espacio que uno controla. Pero una vez detenido se le aplicaría el dicho latino, que por una vez voy a utilizar, male captus bene detentus. Es decir, mal capturado pero bien detenido, ¿no? Hay que hacer también una precisión porque ser críticos no supone ser antiamericanos, ¿no? Y para muestra le voy a leer un botón de un artículo publicado ya mismo. Dice este artículo. Cuando se acerca el final de su mandato, todos los presidentes norteamericanos echan mano de la política exterior para dejar su impronta. Una manifestación de liderazgo que quede bien en los libros de historia. ¿Sabe quién escribió este artículo? Pues el nieto del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Y además concluye de la siguiente manera. Dice que en Serbia Clinton se ha construido una silla eléctrica y que el reloj del sentimiento antiozan corre en contra de los bombardeos. ¿Qué le parece? El abuelo hizo la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí, yo veo que el nieto, digamos, ha bebido en las fuentes del abuelo y que hoy sería considerado un liberal en Estados Unidos. Que es una forma muy dura de calificar a la gente desde, digamos, el partido republicano. Pero bueno, es una expresión que no me desagrada en absoluto. Señor Ramiro, vamos a mentar la dicha. Bueno, ayer en Ginebra el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, preguntado por los periodistas acerca de si enviaría observadores de Naciones Unidas a las elecciones autonómicas vascas. Envío, que al parecer va a ser reclamado desde el Parlamento Vasco. Digo, al parecer porque a él no le constaba que se hubiera recibido esa petición. Dijo que debían ser los gobiernos de los estados. Los gobiernos nacionales, decía él, refiriéndose en este caso al gobierno español, quienes hicieran esa reclamación. Que un Parlamento Autónomo no tendría, en fin, la capacidad para hacer esa petición. Y la ONU no tiene en sus estatutos un mecanismo que prevea esa cuestión. Esa noticia me permite establecer un pie. ¿Le recuerda usted algo, lo que está pasando en Kosovo, a algo que pueda pasar aquí en España o no? Bueno, salvando las distancias, sí que me recuerda. Y siempre, cuando he analizado y considerado la cuestión de Kosovo, lo he hecho con el rabillo del ojo mirando hacia mi propio país. Una de las razones por las que yo veo con cierta inquietud nuestro papel en este conflicto es esa, precisamente. Me hubiera gustado personalmente una postura más a la griega. Es decir, no podemos, evidentemente, forzar solo las soluciones políticas, diplomáticas, económicas y abstenernos de utilizar la fuerza, pero participar directamente en ello, me parece ser yo, por lo siguiente. Porque, realmente, algunos de los elementos que se han producido en el Kosovo, como son quemas de viviendas particulares, ofensa personal, presión en la calle sobre personas disquepantes, pues también se han producido desgraciadamente ahí. Y, claro, la diferencia básica y fundamental, que quizá es la madre del Cordero, es que España, y dentro de España el País Vasco, goza de libertades y de un sistema democrático. Pero eso pone libre que incluso en los sistemas democráticos ese tipo de comportamientos son posibles. Y la diferencia es que allí, en Kosovo, no existía ese sistema democrático. La madre del Cordero digo es que quizá la democratización de Serbia permitiría resolver el problema de Kosovo, pero el problema de Kosovo impide la democratización de Serbia. Pero, vamos, hecha esta salvedad, que es de empaque, creo que sí que hay una serie de elementos que están ahí presentes, porque, en definitiva, lo que quiero señalar es que los bombardeos que se están haciendo en Kosovo no permiten la solución política que se predica formalmente. Conducen ineluctablemente a una solución independentista, a un plazo más o menos corto, ¿no? Y que en ese orden de cosas, pues, claro, fomentar, es decir, luchar contra un país soberano, que no tiene un sistema democrático, apoyando a un grupo que tampoco es muy democrático, por lo demás, para acabar fomentando el independentismo, después del enorme problema personal que se crea, a la propia comunidad nacional que reclame ese objetivo, y a la otra comunidad nacional que reclame el objetivo contrario, yo no le veo base. Pienso, por ejemplo, para poner de la ley que hay que tener más paciencia y más fe en las soluciones diplomáticas, en las presiones económicas bien llevadas. ¿Qué hubiera pasado en África del Sur si en algún momento aquellos que hoy son tan entusiastas defensores de la intervención armada y que, por supuesto, nunca la propusieron para combatir el régimen blanco de África del Sur, pues, hubieran incurrido por hipótesis en eso? Bueno, hemos tenido paciencia, se acudió a sanciones diplomáticas, con muchas fisuras en su aplicación, a soluciones económicas. Un señor que estaba 22 años en la cárcel salió, lleno de sentido de Estado, y organizó un país en el que esa minoría blanca, que había sido una minoría agresora de la mayoría, pues, ha tenido su cabida y sigue controlando importantes sectores de la economía y de las propias fuerzas armadas del país. Y nos hemos evitado miles de muertos. El baño de sangre, que siempre se dijo que iba a haber en África del Sur. Aquí, de momento, tenemos el baño de sangre. Pero vamos a tener una solución política. Sí, que ese señor saliera a la cárcel. Hubo un William de Clare que era blanco y que puso las bases para lo que ha ocurrido después, afortunadamente, ¿no? Y luego en España, profesor, con todo el respeto, es decir, a la respuesta de los grupos recalcitrantes, nacionalistas y sanguinarios de ETA, no ha habido una respuesta por parte del gobierno de España con un genocidio como el que estamos viviendo en Kósovo. Sinceramente, profesor, yo creo que la diferencia es brutal, abismal, afortunadamente para nosotros. No, yo en cuanto al método sí, pero en cuanto a los objetivos me refiero. Pero es que no ha habido una respuesta genocida como ha habido por parte de Milosevic contra los nacionalistas. Por supuesto, en España nunca ha habido una respuesta genocida. Lo que quiero significar es que en cuanto, es que quiero distinguir siempre el tema del problema político, el problema humanitario y los métodos que se utilizan. Entendí que la pregunta que se me hacía tenía que ver con el problema de carácter político y en ese orden de cosas es indudable que en el País Vasco un grupo nacional independentista pues es el equivalente de los grupos nacionales independentistas que existen. De ahí un poco la simpatía. Perdón, sin olvidar, profesor Ramiro, que en Rambuillet los kosovares aceptaban una fórmula autonómica o autonomista. Que les fue arrebatada por Milosevic. Bueno, una amplia autonomía que iba a conducir a la independencia. Bueno, pero que ya tenían esa autonomía hasta hace seis años y que luego se la quitó Milosevic. Hay que tener eso, sí. Hay que tener en cuenta... Creo que no tiene nada que ver, vamos. Bueno, hay que tener en cuenta algunos datos. El Kosovo y la mayoría albanesa en Kosovo vivió sus mejores momentos, en cierto modo, cuando Tito concedió el Estaduto de Provincia Autónoma porque permitió eso, desarrollar culturalmente esa región, creó instituciones controladas evidentemente por la mayoría, por los comunistas albaneses, claro como es, natural. Y esa fue una época de progreso en el orden cultural y también en el orden económico teniendo en cuenta siempre que Kosovo ha sido la zona más atrasada de Serbia y aún así es más adelantada que Albania. Por lo tanto, esa fue la mejor época. Esa época acabó en el año 89 cuando Milosevic, en efecto, aprovechando el sexto centenario de la batalla de Kosovo, pues primero redujo y luego finalmente suprimió la autonomía. Entre tanto, la Liga Democrática de Kosovo había montado un parlamento paralelo que decaró la República de Kosovo. Es decir, que evidentemente Milosevic hizo eso por dos razones. Una, porque vio que el nacionalismo montaba y él quería apoderarse de la Liga de los Comunistas y al mismo tiempo, pues, del poder real en Serbia y vio que ese nacionalismo era lo que iba a vender en el futuro. Dentro de ese encaje vio que mantener una autonomía en Kosovo iba a crearle, digamos, un patio trasero muy peligroso cuando tenía que luchar por la Gran Serbia frente a Croacia, en Bosnia y Erzegovina. Desde ese punto de vista, fue un error para él el eliminar esa autonomía que, evidentemente, además trató de provocar, pues, un crecimiento de la población serbia en Kosovo mediante el desplazamiento allí de las personas que salían desplazadas de las otras repúblicas yugoslavas e incluso mediante la creación de incentivos para el asentamiento de serbios en el Kosovo. Eso no prosperó en absoluto, fue un fracaso. Los serbios no quieren ir a Kosovo, evidentemente, porque allí, desde el punto de vista demográfico, la batalla está ganada por los albaneses, eran el 68% en el año 48, ahora, en el censo del 91, eran el 82%. Si a esos añadimos los eslavos musulmanes, turcos y gitanos, llegarían al 90 y algo por 100 y, en definitiva, evidentemente, ahí se produjo, digamos, ese grave problema ya en que los dos mitos se encienden. Pero, evidentemente, ahora los bombardos que ha ocurrido, pues que una actitud del serbio de Belgrado que no quería ir a hacer la guerra por el Kosovo, pues ha provocado un efecto de piña. El enemigo exterior, el efecto enemigo exterior. Exactamente. Y entonces eso ha reforzado mucho la posición de Milosevic. Milosevic iba a aceptar esa autonomía, pero claro, si era consciente que era una autonomía que a tres años vista conducía a la independencia real, pues él, digamos, ha preferido jugar el papel de mártir al jugar el papel, digamos, de traidor. Bien, es cierto que el mundo occidental, la NATO, la OTAN, cuando le ataca, piensa que él está buscando únicamente una razón para justificar la entrega de Kosovo y al no ser así se encuentra con que tiene que llevar los bombardeos mucho más allá, ¿no? Pero en el tema, en los temas políticos cuando los mitos se enfrentan es que no hay solución posible, es algo irracional. Entonces, mezclarse en ellos es acabar recibiendo... Los mitos nacionalistas, de un lado y de otro. Sí, eso es así, es decir, aquí han prosperado los radicales de uno y otro signo. El señor Rugova, por ejemplo, está ahí fuera de juego. Rugova representaba esa política de resistencia pasiva, de... Y ahora está con un entreguismo absoluto. Ahora está totalmente fuera de juego. Era por eso por lo que yo hablaba antes de un poco de la desagregación de los nacionalismos, porque, claro, no podemos hoy hablar de ese nacionalismo serbio, nacionalismo albanés como algo monolítico. En el propio nacionalismo albanés hay unas grietas, se demostró cuando se tuvo que formar la propia delegación albanesa para la negociación de Rambuye. Rugova se encontró con dos tipos de opositores cada vez más fuertes que él. Aquellos que sostenían no ya la resistencia pasiva, sino la resistencia activa, el señor Demaki, el foro de intelectuales, y aquellos que incluso pasaron a la violencia armada. El ejército de liberación albanés en Kosovo, que como todos estos ejércitos, tenía un brazo político en el exilio, que alimentaba a través de los recursos de la diáspora, cuando se produce el asalto de los almacenes militares en Albania, y eso es lo que acaba privando por el proceso de exasperación que se produce dentro del país. Rugova ahí queda desplazado porque su política de resistencia pasiva se ve desbordada por otros grupos políticos que quieren ir más allá, viendo además que en Dayton Kosovo ha quedado aparcado. Lo que no se entiende es que durante todo este tiempo a los pueblos de la ex Yugoslavia no se les hayan ofrecido fórmulas de integración en el conjunto europeo porque así a cambio se le podían pedir determinadas cosas, por ejemplo, desarme, respeto a las minorías, democracia plena, por ejemplo, y no se les ha ofrecido. Eso es, esa incapacidad de Europa para plantear todo este... Eso se podía haber resuelto. Eslovenia sí que está en esa línea ya. Eslovenia es un país que pronto será miembro posiblemente de la OTAN y desde luego está en la lista inmediata de negociación con Unión Europea, es decir, Eslovenia que es un país muy pequeño, por otra parte está realmente ya en esas vías de integración. Los otros países son muy problemáticos. Croacia tiene serios problemas de respeto de los derechos humanos. Ahí es una de las razones por las que los serbios se pueden sentir, digamos, agraviados comparativamente. Cuando los serbios tuvieron que abandonar a centenares de miles la Craina o la Eslabonia oriental, su exilio, digamos, se fotografió y se filmó mucho menos. Lo sostienen los serbios en Serbia hoy día, esos de 400 a 600 mil personas. Borja y Herzegovina será un protectorado internacional durante 20 o 30 años por lo menos. Ahí se sigue demostrando que los distintos grupos étnicos no desean convivir, sólo la presencia de la fuerza internacional lo permite aparentemente. Y claro, Serbia tiene su contradicción en Kosovo, es decir, si reclamaba justamente el poder acceder a las minorías serbias en algunas regiones de Croacia, tendría también que haber aceptado que en Kosovo, que es un territorio históricamente muy discutido, porque si nos remontamos a la historia hay posiciones muy dispares sobre ese particular y la historia es un bien mostrenco. Nos queda un minuto, un minuto, ¿cómo puede terminar este conflicto? ¿Con la entrada de fuerzas de tierra en Kosovo? Bueno, yo creo que también cabe la alternativa de que se arme a la guerrilla Kosova, se cree un espacio comarcal, digamos, en el Kosovo y desde allí con apoyo aéreo se haga una guerra a través de los propios albanocosovales que son los más interesados en ello. Pero bueno, no hay que descartar desde luego en absoluto que las fuerzas que ahora tienen de tareas, digamos, que iban a entrar como fuerza de interposición tienen que desarrollar un papel más activo ahí. Pues muchas gracias por su presencia aquí en don Antonio Ramiro, Catedrático de Derecho Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Julio César. Feliz fin de semana. Antonio, muchas gracias. Nosotros volveremos otra vez el próximo lunes aquí en los desayunos de Radio Televisión Española en lugar de cuentos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.